Papa Francisco, homilia, 15 de agosto de 2013, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo. Queridos hermanos y hermanas, el Concilio Vaticano II, al final de la Constitución sobre la Iglesia, nos ha dejado una bellísima meditación sobre María Santísima. Recuerdo solamente las palabras que se refieren al misterio que hoy celebramos. La primera es esta, La Virgen Inmaculada, preservada, libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del Universo. Y después, hacia el final, esta otra, La Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el Día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha, como señal de esperanza cierta y de consuelo. A la luz de esta imagen bellísima de nuestra Madre, podemos considerar el mensaje que contienen las lecturas bíblicas que hemos apenas escuchado. Podemos centrarnos en tres palabras claves. Lucha, Resurrección, Esperanza. El pasaje del Apocalipsis presenta la visión de la lucha entre la mujer y el dragón. La figura de la mujer que representa a la Iglesia aparece, por una parte gloriosa, triunfante, y por otra parte, con dolores. Así es, en efecto, la Iglesia. Si en el cielo ya participa de la gloria de su Señor, en la historia vive continuamente las pruebas y desafíos que comporta el conflicto entre Dios y el maligno, el enemigo de siempre. En esta lucha que los discípulos de Jesús han de sostener, todos nosotros, todos los discípulos de Jesús, debemos sostener esta lucha. María no nos deja solos. La Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros. Siempre camina con nosotros. Está con nosotros. También María participa, en cierto sentido, de esta doble condición. Ella, naturalmente, ha entrado definitivamente en la gloria del cielo. Pero esto no significa que esté lejos, que se separe de nosotros. María, por el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. La oración con María, en especial el rosario. Pero escúchenme con atención, el rosario. ¿Ustedes rezan el rosario todos los días? Pues bien, la oración con María, en particular el rosario, tiene también esta dimensión agonística, es decir, de lucha. Una oración que sostiene en la batalla contra el maligno y sus cómplices. También el rosario nos sostiene en la batalla. La segunda lectura nos habla de la resurrección. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, insiste en que ser cristiano significa creer que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Toda nuestra fe se basa en esta verdad fundamental, que no es una idea, sino un acontecimiento. También el misterio de la asunción de María en cuerpo y alma se inscribe completamente en la resurrección de Cristo. La humanidad de la madre ha sido atraída por el Hijo en su paso a través de la muerte. Jesús entró definitivamente en la vida eterna con toda su humanidad, la que había tomado de María. Así ella, la madre, que lo ha seguido fielmente durante toda su vida, lo ha seguido con el corazón, ha entrado con él en la vida eterna, que llamamos también cielo, paraíso, casa del Padre. María ha conocido también el martirio de la cruz, el martirio de su corazón, el martirio del alma. Ha sufrido mucho en su corazón, mientras Jesús sufría en la cruz. Ha vivido la pasión del Hijo hasta el fondo del alma. Ha estado completamente unida a Él en la muerte, y por eso ha recibido el don de la resurrección. Cristo es la primicia de los resucitados, y María es la primera de los redimidos, la primera de aquellos que son de Cristo. Es nuestra madre, pero también podemos decir, es nuestra representante, es nuestra hermana, nuestra primera hermana, es la primera de los redimidos que ha llegado al cielo. El Evangelio nos sugiere la tercera palabra, esperanza. Esperanza es la virtud del que experimentando el conflicto, la lucha cotidiana entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, cree en la resurrección de Cristo, en la victoria del amor. Hemos escuchado el canto de María, el Magnífica. Es el cántico de la esperanza, el cántico del pueblo de Dios que camina en la historia. Es el cántico de tantos santos y santas, algunos conocidos, otros muchísimos desconocidos, pero que Dios conoce bien, mamás, papás, catequistas, misioneros, sacerdotes, religiosas, jóvenes, también niños, abuelos, abuelas, estos han afrontado la lucha por la vida, llevando en el corazón la esperanza de los pequeños y humildes. María dice, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Hoy la iglesia también canta esto, y lo canta en todo el mundo. Este cántico es especialmente intenso, allí donde el cuerpo de Cristo sufre hoy la pasión. Donde está la cruz, para nosotros los cristianos hay esperanza, siempre. Si no hay esperanza, no somos cristianos. Por esto me gusta decir, no se dejen robar la esperanza. Que no les roben la esperanza, porque esta fuerza es una gracia, un don de Dios que nos hace avanzar mirando al cielo. Y María está siempre allí, cercana a esas comunidades, a esos hermanos nuestros. Camina con ellos, sufre con ellos, y canta con ellos el magnífico de la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, unámonos también nosotros con el corazón a este cántico de paciencia y de victoria, de lucha y alegría, que nos une a la iglesia triunfante, con la peregrinante, nosotros, que une el cielo y la tierra, que une nuestra historia con la eternidad, hacia la que caminamos. Amén. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales, y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa, a través de Paypal, por el correo, unavozgrita, arroba gmail, punto com.